Muy buenos días amigos y amigas, bienvenidos en este Domingo a Tu Día. Es un gusto saludarles desde el hermoso espacio donde nos encontramos, un lugar lleno de vida y color, perfecto para iniciar nuestro programa. Caro, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Buenos días y agradecida que nos acompañen hoy 12 de agosto, un domingo más donde haremos todo lo posible por llevar hasta ustedes el mejor programa de televisión de Endurango, hecho con todo el cariño y todo el profesionalismo. Así es, Caro, por eso es muy importante para nosotros conocer sus comentarios y sugerencias. Esperamos que se comuniquen a través del celular 618 132 1212 con un mensaje de texto y de antemano, por supuesto, agradecemos el contacto que hay con todo el equipo de Tu Día a través de nuestras diversas vías de comunicación. Los invitamos a quedarse con nosotras la próxima hora. Tendremos un programa con temas muy variados, tan variados como lo es la biodiversidad. La amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra es precisamente el importante tema que el profesor David Mendivil nos preparó en su sección. ¿Les parece si comenzamos con una perspectiva global de la biodiversidad? Vamos a ver Rostro Social. Todos los seres vivos, las plantas y los animales forman la diversidad biológica que existe en nuestro planeta. Esta evolución que tardó millones de años tiene una influencia directa en el ser humano y en su sociedad. En junio de 1992 se celebró la Cumbre Mundial de Río de Janeiro donde 150 países aceptaron el convenio sobre diversidad biológica donde se reconocía que uno de los principales era la utilización sostenible de los recursos vivientes del planeta. Pero justo a 20 años de aquella firma que pudo ser histórica es preciso hacer un análisis de cómo se encuentra actualmente la biodiversidad en nuestro planeta. Partamos de conocer que antes de que el hombre pisara la Tierra el 99% de las especies que habitaron el planeta se extinguieron desde luego por causas naturales pero nos advierte de las consecuencias graves de los cambios climáticos y cataclismos. En la actualidad se han descrito 1.500.000 especies de seres vivos en el planeta. Se cree que los ecosistemas con mayor diversidad son menos susceptibles a cambios en el medio ambiente y con mayor capacidad de recuperación. Pero en la actualidad vemos que lamentablemente el hombre es el factor para un cambio negativo en la biodiversidad sobre todo en la eliminación de especies que se encuentran en lo alto de cadenas alimenticias como se puede ver en el experimento efectuado cuando se eliminó a la estrella de mar Pizaster en un área de 15 especies. La diversidad descendió a 8 especies esto debido a que la especie dominante de mejillones era mantenida bajo control por las estrellas. Al desaparecer estas, los mejillones encontraban gran cantidad de recursos y se reproducían fácilmente originando mayor necesidad de comida para ellos. La biodiversidad y el entorno global en que se encuentra puede ser ejemplificada por la situación en que se encuentran los mamíferos del mundo. Una de cada cinco especies de mamíferos está en peligro de extinción. Los investigadores han llegado a la conclusión de que cada día se extingue un número indeterminado de especies en el planeta producto de las actividades del ser humano. Podemos concluir y reflexionar No se protege lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce. Conocer nuestro mundo es una manera de comenzar a amarlo. Amarlo es una manera de protegerlo.